Y dale alegría, alegría a mi corazón, que lo único que te pido al menos soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, gracias, y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás, como se transforma el aire desde el lugar, y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron, no estará. Y ya verás, que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que lo único que te pido al menos soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irán las penas y el dolor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron, no estará. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron, no estará. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron, no estará. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron, no estará. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron, no estará. Amigos para siempre Amigos para siempre When I look at you I wonder why There has to come a time when we must say goodbye I'm alive when we are together Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre I feel you near me even when we are apart Just knowing you are in this world can warm my heart Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre 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 Esto es un incendio, que vengan los bomberos, se me está quemando Que vengan los bomberos, que estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, que estoy muriendo ¡Córrenle! Y llegaron los bomberos, con la bulla que se armó Y uno dijo, compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos